¿Qué pasa después de la educación obligatoria? Ahí ya hay que elegir, ya empiezas a tener una cierta capacidad de elección, puedes elegir bachillerato, puedes elegir una formación profesional. En esta parte he incluido también los ciclos formativos de grado superior para poder tener un contraste, aunque sabemos que es educación superior, pero al final los datos son un poquito más fácil de manejar en este contexto. Aquí vienen los alumnos matriculados en la Cine 3 y 5. Esto no sé si os han hablado en alguna otra charla, lo de la Cine. Simplemente es una clasificación internacional, no sé si viene un poco al caso, pero como dato para que si os lo encontráis en algún otro sitio, que sepa ir de qué va, es simplemente una clasificación internacional que hizo la UNESCO en colaboración con otras organizaciones internacionales para clasificar la educación y que luego los datos se pudieran comparar con unos países y otros. Básicamente el Cine 3 es la secundaria no obligatoria y la Cine 5 serían los FP de grado superior. Entonces aquí están los matriculados, vemos que prácticamente el doble de chicos que acaban cuarto de la ESO y se matriculan en algo, se matriculan en bachillerato y la otra mitad y la otra parte se iría a un grado medio. Y lo interesante aquí en realidad es, porque estos datos en realidad entre sí son muy difíciles de comparar, pero es interesante ver la diferencia de género. Hay más mujeres que van al bachillerato, más alumnas que van al bachillerato y hay un poquito más de hombres que van a la formación profesional. Dentro del bachillerato existen los itinerarios. Entonces, ¿qué itinerarios cogen los alumnos? Este contraste es bastante curioso. El 45% de los alumnos que deciden ir al bachillerato se van por una rama de ciencia y tecnología. Esto ya me choca un poco con el cuestionario. Bueno, a mí, que ya os digo que yo no os doy cosas para que podáis reflexionar, pero a mí esto me chocó mucho con el tema del cuestionario de PISA. Es decir, mientras el 25% de los chicos dijeron que querían estudiar ciencias, ahora resulta que el 45% de los chicos que van a bachillerato se van a una rama de ciencias. Es un poco curioso. Y es un año de diferencia. Es decir, que tampoco es que haya un salto en el tiempo excesivo. Y también resaltar las cifras bajísimas en la parte de artes. Esto me dio pie a incluir en la ponencia esta infografía, que me gustaba mucho y digo, bueno, la voy a poner porque me parece representativa y creo que aporta mucho. Creo que os han hablado ya del tema de las STEM. Y, bueno, simplemente resaltar que efectivamente las STEM están muy bien, pero la otra parte del cerebro hay que también manejarla bien, porque al final se complementa con la otra. Esta es una infografía que tiene la Universidad de Florida. Bueno, el versus yo creo que es un poco inadecuado, más bien es una complementación, pero en realidad lo que viene a decir es eso, que las destrezas en la parte de artes complementan la parte de ciencias. Estos son datos de las familias profesionales. Entonces, aquí en las familias profesionales, curiosamente, sí que se cumple la pauta de PISA. Es decir, el 25 aproximadamente, el 25% de los chicos que van a formación profesional, tanto de grado medio como de grado superior, sí que elige una familia profesional que se considera STEM. Bueno, aquí, aparte hay otra información, ¿no? Las familias profesionales que tienen, digamos, más popularidad y dentro de las STEM también las que tienen más popularidad. Es más curioso ver la distribución... La distribución en género, ¿no? Entonces, ahí sí que vemos que la distribución... Bueno, estos son hombres y mujeres. El rojo oscuro son los hombres, ¿no? Reflejando un poco la leyenda. Y el naranjita serían las mujeres. Entonces, vemos que en casi todas las familias profesionales que tienen que ver con STEM, pues la representación de la mujer es pequeña. Salvo en industrias alimentarias y en química. Que, curiosamente, bueno, pues podría tener casi más que ver con ciencias de la salud, ¿no? Gracias.